La propiedad fue una vez la finca de verano de Frederick Ferris Thompson, un banquero prominente de la ciudad de Nueva York, y su esposa, Maria Clark Thompson, cuyo padre, Myron Holly Clark, era entonces el gobernador del estado de Nueva York. La propiedad de la ciudad de Nueva York, 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 los quiénes son las que trabajan en la ciudad de Nueva York, la ciudad de Nueva York, La entrada cuesta 15 dólares adultos y 8 dólares los niños. Está barato. Un dato interesante es que la dueña de esta casa tenía pasajes para abordar el Titanic, pero eso le coincidió con un evento de tulipanes que tenía en los Países Bajos y por eso no abordó el barco. En 1906, Mary Clark Thomas built the first privately owned Japanese garden in America, which is all of this, and it even includes the tea house. La Casa de la Embre. La Casa de la Embre. Todos los niños. El animal. La la. La la. 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 Gracias.